Hoy en día es un blanco que está más usado y por tanto es más caro, cuando, por ejemplo, es un zinc, un titanium, que es un producto físico más natural, no se procesa de una manera que no está bien más usable para el cuero. Por eso si voy a poner un titanium bruto, voy a ponerlo y queda blanco, porque es un zinc, y queda blanco, y queda más cosmeticamente. Por eso no está cambiando, y ahora me voy a poner otro producto que tiene otro sonbloque, no está poniendo como son screen. Pero hoy en día no usamos el producto como son screen, sino que usamos el antioxidante como son screen. Cuando, por ejemplo, vitamina E, vitamina C, vitamina D, también usamos el producto, y es por causa de un tipo de, por favor, eliminar el oxígeno de la célula que tiene la función. Y ahora está por causa de alergia, y ese esbo me está muy pendiente de gel, porque a gente dice, no, en vez de, son escrito, ayudarme, está siendo más peor, resulta que por estar haciendo más daño, pues esto es una alergia. Y ese esbo pasa, obviamente, en Bolivista tiene varios químicos, ¿no? Y otra cosa que nosotros, en Bolivista, es diferente tipo de cuero, ¿no? Con otro bico, es otro tipo de sonbloque, ¿no? Y ese esbo, también nos está tomando en cuenta. O que viajamos, ese esbo, también nos está cambiando hoy en día. Vamos a buscar un tipo más, sé que es profesional, ¿no? Vamos a buscar un tipo de sonbloque, como un cosmetólogo, y como un doctor, nos tenemos un amplio conocimiento del uso y contenido de sonbloque, ¿no? Y me gustaría que no nos damos un consejo, pero bueno, 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 vamos a buscar en internet, el PC y el red, y el red está muy bueno, está dando todo el tiempo, pero bueno, está muy alerta. Hay un montón de ingredientes de sonbloque, ¿no? Y algún sonbloque está un montón de cosas comerciales, como si se puede ver en el iPhone, como por ejemplo, el Copertone, el Hawaí Antropic, ¿no? Todo eso, ¿no? Un montón de cosas, también, se está cambiando, pero también hay un montón de productos que son tóxicos, ¿no? Pero también hay un montón de oxígeno, ¿no? Hay varios tipos de oxígeno, ¿no? Y hay otro producto también, que está dando, que tampoco no está mucho fallo, entonces mucho seguro, para el cuerpo de un mes, más que está malo para el medio ambiente. Entonces, ahora que el cuerpo va a usar el bosón, bota para el fondo, o bota en la mano, el producto está larga de agua, y eso está muy malo para la vida marina, entonces, está muy peligroso. Me botin, por ejemplo, 7 cocos, mes, es de coco natural, también tiene un tiki en protección, pero es de una multikiprotection, también no me acuerdo, y es natural. Y me animo a decir, es que tu reloj, es protección físico, no está fantástico. Esa quita, ea rubián, o website.